qué onda raza este es un vídeo pequeño aquí de cuando visite el museo de la coca-cola el museo se llama the world coca-cola y está citado en el centro de planta georgia también al lado del museo se encuentra el aquarium de georgia que es muy famoso yo no entré ahí pero si llegan a ir vayan y visiten los aquí en la entrada del museo luego que llegas te dan una bolsita para que agarres a un producto o una bebida de los coca-cola si no recuerdo agarre yo creo que era la black zero o sabor cherry no estoy seguro pero era esa botella negra ay disculpen que estoy moviendo un poco la cámara la verdad no soy muy bueno tomando vídeos bueno este es el main lobby del museo el primer lugar que me metí fue ahí donde se mira como una caja fuerte supuestamente tiene la receta secreta de la coca-cola en esta sección también tienen como la historia de la coca-cola cuando se fundó como fue que se empezó a expandir paredes tienen como diferentes los diseños logotipos ahí tiene una camisa de por la marca de coca-cola aquí está otra sección donde te enseñan cuál es el proceso y los pasos para hacer la coca-cola se mira como una pequeña fábrica aquí donde miran que está saliendo la gente ahí había un cuarto donde tenían unas como una sala de cine donde había una película de 10 a 15 minutos ya saliendo del museo va a haber un parque que se llamaba centennial olympic park y esto fue imagino dedicatoria a las olimpiadas del 96 que ocurrieron en atlanta está muy bonito el parque la verdad tiene mucha mucha área para caminar puedes ver todos los edificios de la ciudad aquí están los aros de las olimpiadas aquí está una réplica de la llama de fuego de las olimpiadas y por varias partes de la ciudad van a ver como referencias a cuando fueron las olimpiadas bueno eso es todo, gracias amigos por el video y raza de aclata reportense Camaradas, suscríbanse al canal y no se olviden de dejar su like